40. Le doy la bienvenida a los 40 argentina, Dani Riva. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy contento por el lanzamiento y por venir acá. Se te nota contento, me gusta, me gusta recibirte acá en la radio. Estás con un lookazo, estamos hablando fuera de cámara. Estás con un lookazo pensado por vos. ¿Cómo armás tus looks? Quiero saber eso. Mirá, es muy difícil porque tengo ropa tirada por todos lados. Si entras a mi cuarto es un quilombo de ropa. Entonces, por lo general, lo primero que agarro son las zapas. Siempre. ¿Vos arrancás looks? Porque me interesa eso. Yo, por ejemplo, arranco los looks con pantalón. ¿Vos por zapatillas? Mirá, generalmente sí. Depende si tengo muchas ganas de usar una prenda. Capaz que me levanto y digo, uh, este pantalón está bueno. Y ahí lo combino con la zapa. Pero hoy tenía ganas de usar una zapa en particular y dije... ¿Son estas? Son estas. ¿Llegan? ¿Llegás con esa elongación? ¡Bien! ¡Flama! Te dolía todo. Y de ahí nada, de ahí veo lo que combina un toque y lo que está por arriba. Porque lo que te digo, o sea, tengo un quilombo de ropa y a veces tengo que ponerme a buscar y hoy me levanté medio sobre la hora, entonces... ¿Vos vivís solo? Sí, vivo solo. Ah, bueno, listo, ya estoy. Es tu drama, olvídate. Che, felicitaciones por la nueva canción Mil Puertas, que se abrieron, que se cerraron, que quedaron entreabiertas quizá. Pero me gusta porque es una canción que habla un poco de tu presente, de tu trayecto, de tu carrera. Y estamos acostumbrados últimamente que todas las canciones van por el lado del amor, de bailar, de que no me importa nada y me tomo un trago. Que están bien también, que nos divierten un montón, pero cuando aparecen estas canciones más profundas que hablan de tu proceso, la verdad que a nosotros nos copa un montón. Así que felicitaciones. Muchas gracias. La verdad que a mí también y como vos decís, yo también venía muy por ese lado, como del amor, medio situaciones en particular que la gente se identifica, que con esto también, pero yo creo que va más por un lado personal, más de desarrollo personal mío. Dije, está bueno compartir esto que pienso sobre las cosas que me pasaron, para que la gente también se sienta un poco identificada y motivada a hacer lo que sueña y a buscar su puerta en particular. Pasaron esas cosas reales, las que contás en la canción, el ojo de la tormenta, puertas que se cerraron y que después, es verdad, o sea, uno siempre tiene miedo como a decir, bueno, cierro esta etapa, ya está, no voy más por ese lado. Y no sé por qué, pero mágicamente siempre terminan apareciendo cosas, se abren puertas reales, que decís, menos mal que hice eso, ¿te pasó así a vos? Sí, total, a mí me ha pasado de entrar en una puerta un tiempo, de salir, entrar a otra, de quedarme en esa pensando que era la mía y al final no, es como que yo siento que eso, hay gente que a lo mejor se queda en una puerta que no es la suya por miedo a salir y capaz que sale y la puerta de enfrente era la de ellos. Mucha sensación de inseguridad también, porque cerrarla y decir, bueno, listo, voy por otro lado o esto no es lo que era, hay como un cuiki en el medio, hay muchas emociones jugando. Total, hay mucho miedo, es como un salto al vacío también de decir, uh, no sé qué va a pasar si cruzo esta puerta, qué onda, pero yo creo que eso también es lo lindo de esa sensación, viste, de decir, uh, la incertidumbre también es lo que te empuja a hacerlo con más ganas. Es hermoso. Y además, bueno, hablaste un poco en la canción de todas las cosas que te imaginabas antes de que estas puertas se abrieran y las cosas que anhelabas, que hoy en día por ahí las tenés y ya no estás pensando en todas esas cosas que querías. Como que vivís más chill y como que antes vivías más preocupado por todo lo que querías. Total, sí, yo creo que también me pasó de tener esas cosas en el momento en las que dejé de buscarlas. Y creo que pasa siempre en la vida que uno tiene un sueño o anhela algo y cuando lo cumple es como que te dura un rato la emoción y después decís, ah, esto ya es normal. Entonces ahí es como que vas buscando otra cosa y así, es como un ciclo constante de eso. Claro, ¿y en qué no querés encontrar la normalidad vos en este presente que te están pasando tantas cosas lindas? ¿A qué no te querés acostumbrar y decir, siempre me quiero sorprender y alegrarme por esto? Yo creo que de mi vida en general. Me pasa mucho con la gente cuando me cruzo gente en la calle que trato de que eso no sea normal, si bien me pasa seguido como que siempre es una experiencia nueva, es una persona distinta o con una anécdota distinta, me gusta quedarme charlando quizás un ratito, ver qué piensan y yo creo que eso, como no acostumbrarse a la vida de uno porque al final siempre hay sorpresas y siempre hay cosas nuevas dentro de lo normal también. Totalmente. Che, video, actuando ahí en el colegio, me encanta decir la preparatoria. Era muy East High del High School Musical, me gustó eso. ¿Vos actuando qué onda? ¿Cómo te sentiste? ¿Estuviste bien, eh? La verdad que re cómodo, siempre digo que a veces me cuesta menos actuar que hacer una performance, ponerle, como que siento que al meterte como en un personaje es como más fácil, al menos para mí como que me concentro en otro mood y también dejar de ser uno por un rato también está bueno como experimentar. ¿Se viene Dani Riva en alguna serie o algo? ¿Te copa el mundo de la actuación? Me copa, de hecho he tenido algunas propuestas, en su momento estaba armando el álbum, entonces es algo que te lleva mucho tiempo, siento que cruzar distintas carreras es jodido, pero no descarto la posibilidad de que en un momento en el que esté más tranqui con mi música poder meterle de lleno porque la verdad que me re gusta. No es imposible porque hay un montón de artistas que viven los dos mundos, pero es verdad que se nota que cuando un artista se dedica a cierta parte, como la actuación, se dedica 100% a eso y la música la deja de lado un tiempo, después al revés, como que tenés que estar preparado para eso, ¿no? Y es que son distintas etapas, depende de la que te encuentres. Yo al ser como que estoy armando mi primer álbum, recién es como el inicio de mi carrera, quizás un artista con 5 o 6 años de carrera en el cual ya está tranquilo, tiene 3 o 4 álbumes afuera, puede dedicarse a eso. Yo siento que en la etapa en la que estoy con mi música todavía no estoy para... No hay que aflojar. No, obvio. Che, nuevo disco. Entonces, primer disco con ganas de presentarlo en vivo, me imagino. Nombre, canciones, lanzamiento, ¿cuándo? Y mirá, ya vengo sacando algunos adelantos. Mi idea es para antes de fin de año ya tenerlo al aire y empezar a materializar esas ideas, ¿no? El concepto, la imagen, las visuales y poder mostrárselo a la gente en vivo creo que sería increíble. Van a haber colaboraciones porque yo estuve leyendo algunos comentarios en tu Instagram cuando lanzaste Mil Puertas. Por ejemplo, apareció Paulo Londra diciendo qué fresco que suena esto. Como que hay una ondita ahí con Paulo o con algún otro artista que conozcamos. Hay una ondita con varios. No voy a decir ningún nombre en particular. Hay gente que me ha comentado un montón de que quería cierta colaboración que capaz acertó. Otras que está bueno prestar la atención que quizás yo no tenía tan en cuenta. Pero sí, vienen varias colaboraciones en el álbum. Pero, por ejemplo, ¿me podés decir con quién te llevas bien? ¿Con quién pegás onda? No estoy hablando de colaboraciones. Estoy hablando de con gente con la que posta, hay buena onda, buena vibra, intercambio de pensamientos, de muestras. Che, mira lo que estoy haciendo. No sé, ¿te pasa eso con alguno? No, realmente con la mayoría. O sea, desde el lado de que yo arranqué a rapear con casi todos los pibes, o sea, desde Duki, con Lit, con Woz, con Trueno, Acru. Es como que venimos todos tan del mismo lado que nos lo seguimos viviendo así y siempre que nos juntamos nos mostrábamos los materiales. O, che, mirá qué opinás de este tema. O, che, te sumás en este. Mirá, te re veo a vos. Y así como, o quizá ni siquiera para colaborar, pero siempre apoyándonos como en la etapa del freestyle que íbamos a las competencias, ¿viste? Era como un... Yo te conozco de la plaza. Y sí, yo le meto desde los 14, pero, o sea, es como eso, ¿viste? Quizás en las competencias había un dos contra dos y estábamos todos los pibes y, che, ¿quién hace equipo con quién? Y, che, este fin de día hay una compa. Entonces es lo mismo, pero con la música hoy en día, ¿viste? Como vivirlo así genuino entre los pibes. Así que, nada, yo tengo buena onda con todos, sí. Che, ¿el Lollapalooza fue este año? A mí me pasa eso cuando entrevisto a alguien que digo, uy, ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo? El Lollapalooza fue este año, increíble. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo lo viviste? Una puerta que se abrió, ¿qué esperabas? ¿Que tenía ganas de estar ahí en el escenario? Tenía muchísimas ganas. De hecho, ya estaba armado, o sea, por lo menos yo ya tenía hablado, antes de pandemia, para el año de pandemia. Entonces, como cuando se postergó, fue como, uh, qué garrón. Y seguía esperando, seguía esperando hasta que se abrió de nuevo la fecha. Y tenía una banda de ganas de tocar. Más que nada de tocar con banda, que también armé la banda para ese show en específico. Y ensayamos tres o cuatro veces y salió increíble. Hermoso. ¿Y te pensás así un escenario grande o no tanto, en el que tengas ganas de mostrarte como, bueno, ya te subiste al del Lola, que es como, listo, ya estamos para jugar en primera. ¿Algún escenario que te cope en el que te quieras presentar? Y hay un montón, la verdad que es loco. Yo no tengo tanto show, de hecho, mi primer show fue ahí en el Lola. Y tengo muchas ganas, sí, de tocar, no sé, en una park, ponerle como un teatro icónico, así como de la ciudad, decir, estuve en este lugar y ver a la gente ahí es como una locura. ¿Vas a esperar que salga el disco, me imagino, y después lo presentás? Total, sí, sí. Es más, apenas salga el álbum voy a tratar de anunciar una fecha porque tengo ganas. ¿Y girita o no? Gira también, total, no, no, me quedaría en Buenos Aires nomás. Está todo a punto caramelo, eh, para ustedes, como para ir aprovechando todo lo que está pasando con la movida en España. No sé, ¿te gustaría viajar también? Me imagino que sí. Sí, me encantaría, de hecho estuve un mes en España ahora. Ah, bien ahí. Y es una locura, había ido dos veces antes también a trabajar, a hacer distintas colaboraciones y grabar. Y este año fue una locura como la gente de España está loca con los artistas de Argentina, pero mucho más que antes. ¿Por qué crees que tanto? Yo creo que por la movida que se armó acá, como que ese compañerismo, esa vibra que se transmite colectivamente, te digo, no solamente artistas individualmente, porque, por ejemplo, en España hay artistas buenísimos, pero siento que está medio dividida la escena, por ejemplo. Y acá al ser tan colectivo todo y que hay un empuje grande, se nota que hay banca. Entonces, la gente de afuera creo que admira eso. De hecho, lo dicen mucho en España, de que no se ven colaboraciones quizás entre artistas de allá en un nivel alto. Y acá pasa todos los días. Claro, como que se retroalimentan ustedes. Total, sí. Es lo que te digo como de la plaza, es lo mismo, la misma ranchada, pero llevado a la música. Me haces pensar, no sé, en otra parte del mundo. No digamos España, que ya sabemos que por ahí pasa eso de que no son tan así amigotes todos. Me pongo a pensar en Centroamérica. Hay una buena onda entre Maluma, Shakira, Pepo, me pongo a pensar, pero no es lo mismo, ¿viste? Es como que se llevan bien porque son compatriotas, se respetan, colaboran. Pero lo que pasa acá con la escena, siento que hay como una amistad, y creo que es muy del argentino también, ¿no? Que somos, yo siento que, yo por ejemplo ya me siento mía tuya. Ya como que ya me voy a tomar unos mates con vos. Pasa eso, siento, ¿no? Sí, pasa eso. Hay como mucha confianza acá, ¿viste? Y es mucho más natural todo que a lo mejor ser colegas de industria o colaborar porque los estilos son parecidos o demás. Siento que acá hay algo como más eso, más compañerismo. Y se nota en Argentina, en la vida, en cualquier ámbito, siempre se nota esa energía argentina. La rompemos, ¿qué decirte? ¿Qué decirte? El agrandado argentino me mata, es así. Che, bueno, felicitaciones por esta canción, Mil Puertas que se abran, ojalá se abran mil más para vos, porque la verdad que tenés una energía hermosa, lindas canciones, frescas, distintas. Así que desde los 40 argentinas siempre apoyándote con tu música. Muchas gracias, ojalá se sigan abriendo puertas y para los 40 también. Gracias. Dani Riva en los 40.